Hoy vamos a hacer un ejercicio a cuatro voces con cambios de posición y de estado. Este ejercicio tiene cifrados que como podemos ver tienen líneas hasta que se acaba el compás. Esto implica que todo el compás tiene el mismo acorde. Entonces cuando tengo un re con un 5 raya, implica que el acorde es re-fa-la, re-fa-la, re-fa-la. Do con 6, lado mi, lado mi, lado mi, mientras que esté la raya es todo el mismo acorde. Vamos a realizar un trocito para ver cómo funciona esto. Si vamos a realizar este ejercicio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la tonalidad. Estamos en re mayor y esto será un primer grado. Coloco el primer acorde. Podemos coger la de posición que queramos. Lo voy a colocar de esta manera. Entonces como tengo un cambio de estado, en este caso porque cambio al bajo, lo que voy a hacer es enlazar este acorde con este, porque así me aseguro que el tiempo fuerte del siguiente acorde esté correcto. Entonces enlazamos este re-fa-la con este do con 6. Si no queréis liaros, lo que podéis hacer es hacer esto. Tapamos las notas de en medio y vamos a enlazar con este acorde. El acorde es la do-mi, la sensible es do, con lo que no podemos duplicar el do. Tenemos que poner por lo menos dos las y un mi, por ejemplo. Sería una buena opción. Si le dejamos aquí el la, el fa podría ir al mi y el re podría ir o al mi o al la. Por comodidad para que esté cerca podremos ponerle el mi, pero si queréis ponerle el la tampoco habría ningún tipo de problema porque después lo que haremos será considerar las notas que nos quedan en medio. Entonces vamos a probar duplicando el la, que sería una nota más importante que el mi. En este caso la dominante. Conforme está ahora no hay faltas. Entonces quitamos esto. Ahora lo que tenemos que comprobar es que no tengamos faltas tampoco. Si estas las mantenemos todas, entonces si yo tengo la la octava tenor soprano, yo no puedo tener octava tenor soprano, que no hay. Aquí tampoco porque si se las dejamos no pasaría nada y aquí tampoco. La mi quinta, la fa sexta es el la, se puede quedar. Pero cuando está el fa también se quedan iguales y cuando está el re se quedan iguales. En este caso podríamos dejarla todas redondas y así no tendríamos falta porque ya hemos comprobado que en ninguno de los tiempos hay falta. Las dejamos redondas y ahora lo que tenemos es, como este acorde de aquí, que en este caso es una dominante, esta dominante va a ir a tónica, tenemos que hacer el mismo procedimiento. Enlazamos este acorde con este acorde y esto de aquí en medio lo tapamos. Para enlazar este acorde con este, la sensible va a tónica. El la lo podemos dejar, el mi puede ir al fa o al re. Como no me interesa poner el re arriba del todo porque nos saldría una octava directa, vamos a dejarle el re en la voz de la contralto y así la soprano que vaya al fa. Teniendo esto vamos a ver qué notas teníamos en medio. Conforme está, fijaros, yo tengo re, re, octava, bajo, contralto. ¿En algún momento hay bajo, contralto, octava? No, porque tenemos do mi, la mi, do mi. ¿Vale? ¿Qué más? Tenemos re la quinta y aquí tengo do la, la la, do la. Tampoco habría falta. Y ya está, no hay más faltas. Entonces, en este caso podríamos dejarlo también todas redondas. Teniendo eso, pasamos al siguiente. Este primero va a ir a un cuarto. Sol si re nos molesta el fa. ¿Vale? Pues ahora enlazamos este acorde con este. Yo puedo poner que el fa vaya al sol, puedo poner que el la vaya al si y el re que se quede. ¿Vale? Así como está, no hay falta. Quitamos esto. ¿Vale? En este caso nos ha salido que el bajo soprano que hace sol sol, aquí hace re fa, pero que hace fa fa. Aquí tenemos una octava. Si esto lo dejamos así, esto son octavas seguidas. Bajo, soprano, bajo, soprano. Entonces, ¿cómo evitar esto? Pues este fa hay que ponerlo blanca y tiene que hacer un cambio de posición. Ese fa se tiene que ir a otra nota de re fa la que no haga falta con el sol. De manera que aquí no tengamos un fa. Entonces, este fa, por ejemplo, lo podemos pasar de re fa la a lo más lógico sería ir a un la. ¿Qué más? Sol re quinta y re re, re fa nada. Y ahora, este intervalo que nos ha salido aquí, fa la, es una tercera, con lo que no tenemos problema. Cuidado cuando tenéis dos voces, porque si esto fuera fa do, esto sería una quinta descubierta. Y no podría ser. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho es mover la voz de la soprano a otra nota del acorde, para así evitar las octavas en este momento. Estas dos se quedan redondas y estas dos en blancas. Para enlazar ahora este acorde con este, pues lo mismo. Pasamos este aquí, tapamos este. Este no va a tener problema porque es la misma nota. Pero, claro, lo que ahora tenemos que intentar no hacer es dejar todo redondas, o aquí blancas, o aquí que no se mueven y tal. Entonces, lo que yo os recomiendo es buscar la conducción de voces y buscar que el ritmo del ejercicio sea estable. Por ejemplo, aquí podríamos buscar un ritmo de negras, ya que tenemos negras por aquí. Y entonces, para que no sea solo el bajo el que se mueve, vamos a mover más voces. Entonces, como esto sabemos que lo tenemos bien, lo único que tenemos que tener en cuenta es no hacer ahora faltas donde aquí ya lo tenemos hecho. Entonces, podemos marcar. Esto es una quinta y aquí está la octava. Lo que no vamos a poder poner nunca va a ser la quinta entre el contralto y el tenor. Ni la octava entre el tenor y soprano. Entonces, por ejemplo, este re, si yo lo voy a mover a otra nota, si este re lo paso al da. En este momento estoy dejando el acorde sin la fundamental, sin el re, así que el la sería mejor que se moviera el re. Incluso esta voz de aquí podemos ir cambiándola también. Incluso podemos cambiarlas a negras y hacer, por ejemplo, que este la fuera a un fa, luego el re, luego el la, y ir haciendo notas que sería una especie de arpegio. También es verdad que estos son voces, o sea, que si hacéis muchos saltos va a ser complicado para después cantarlo. Estamos pensando en soprano contra alto, tenor y bajo. Entonces, el menor movimiento siempre será preferible a los saltos. Sí que se puede buscar el movimiento horizontal, pero eso no implica tener que saltar. Entonces, por ejemplo, en este primer compás, conforme está, ya tenemos más movimiento en las voces y podemos incluso cambiar otra más. Vamos a ver cómo lo hacemos en el siguiente. En este acorde tenemos la quinta bajo tenor y bajo contra alto la octava. Vamos a mover voces. Aquí lo hemos dejado en blancas, vamos a buscarle en negras. Como el acorde es la do mi, el la se va a mover y vamos a hacer, por ejemplo, la do. ¿Qué pasa si lo dejamos así? Pues que ese do es la sensible y en este caso está duplicada. Entonces, ese la no sería buena idea que se moviera el do, porque así evitamos la duplicación. ¿Dónde sí que estaría bien? Aquí, aquí sí, porque aquí ya puede estar el do, que el bajo ya no lo tiene. Pero cuando en el último momento cambia el do, tendríamos que ir a otra nota. Entonces, el la, como el acorde es la do mi, podemos hacerle que vaya al mi, la, mi, do, la. Así ya tenemos ritmo de negras. ¿Por qué? Porque hay una voz que está haciendo negras. Me da igual que sea solo una o que se repartan entre dos y aquí hiciera dos negras y una blanca. ¿Vale? Pero la cuestión es que no dejéis todo redondas. Ahora, esto es refada, quinta. Aquí no vamos a tener quinta a no ser que aquí en este momento le pongamos un mi. Entonces, lo que tenemos claro es que aquí seguro que no vais a poder ponerle un mi, porque haríais quintas. Y lo mismo que si yo aquí tengo un do, al contralto no nunca le pongáis un do, porque entonces estáis haciendo octavas. O aquí un la. ¿Vale? O sea, lo que tenéis es que verlo sobre el segundo acorde. A la hora de mover voces podéis moverlas dentro del mismo acorde, pero siempre teniendo en cuenta el siguiente. Y así es como tenéis que ir siguiendo el ejercicio. Entonces, lo que os recomiendo, acordaros. Hacer el primer acorde. Luego hacer el siguiente, que no haya faltas. Y una vez tenéis los dos, lo que tenéis que hacer es rellenarlo del centro. Podéis incluso hacerlo todo. Lo que pasa es que si lo hacéis todo y luego rellenáis, el problema que se os va a quedar es que las voces van a ir así dando saltos sin tener una conducción lógica. Entonces, siempre es preferible ir compás por compás. ¿Que preferís hacerlo todo y después esto? Pues bueno, ya sabéis que lo que me importa es que entendáis el cambio de posición. Después ya nos centraremos en buscar el mejor movimiento. ¿De acuerdo? Venga, pues ya podéis seguir con vuestros deberes y para cualquier duda me preguntáis. Hasta la próxima.